Para nuestro proceso de comunicación, hoy tenemos la posibilidad de dialogar con el consejero ante el CRIG del pueblo de Yanacón, Antonio Mamián. Un saludo muy cordial en nombre de los pueblos indígenas y de los procesos de comunicación. Consejero, pues primeramente, un saludo para los pueblos indígenas de Colombia en el ámbito nacional e internacional. Sí, muchas gracias. Primero que todo, pues saludarlos a todos los pueblos indígenas de este país, especialmente a los pueblos indígenas del departamento del Cauca, pero también a todos los pueblos indígenas del mundo entero, que sabemos que en diferentes países tenemos hermanos indígenas. De igual manera, agradecer este espacio que se nos da. Sí, como lo decía mi nombre, Antonio Mamián. Soy, en el momento, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, delegado por el pueblo de Yanacón. Bueno, consejero, ¿cuál es la experiencia que se adquiere pasando por el CRIG, una de las mejores plataformas de lucha que se tiene a nivel continental? Puedo decir que mucha, mucha la experiencia, demasiadamente, como también la responsabilidad. Una experiencia que uno en la vida lo forma en diferentes aspectos de conocimiento político, organizativo, de conocimiento de culturas de otras zonas, de otros departamentos, inclusive de otros países, porque aquí se da la oportunidad en ocasiones de también compartir con otros hermanos indígenas de otros países, especialmente de Latinoamérica. Bueno, en la actualidad se está trabajando en la plataforma de lucha, pues, varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, el fortalecer las lenguas originarias. ¿Qué concepto tiene usted sobre el tema de lenguas indígenas? Mi concepto y recomendación es que debemos seguir apropiándonos y seguir buscando la forma de rescatar nuestra lengua nativa, como es para nosotros los yanaconas quichua o quechua, porque de eso nos da la fortaleza y podemos demostrar nuestra identidad cultural, pero también podemos mostrarle a los demás que nosotros estamos hoy en la tarea de recuperar nuestra propia lengua. Y creo que es una de las bases fundamentales para nosotros como indígenas, que por algunas razones nos tocó perder nuestra lengua originaria, pero hoy estamos en la tarea de rescatarla y que ojalá no nos desanimemos. Invitar a los jóvenes, sobre todo a la juventud, a la niñez, que no nos avergoncemos de nuestro propio idioma, de nuestra propia lengua nativa y que antes de olvidarnos debemos es de avanzar para poderla recuperar. Consejero, un tema importante también que se fortalece a nivel nacional es el sistema educativo indígena propio. Digamos, ¿cuál es la relevancia que tiene el Consejo Regional? Digamos, ¿cómo ha sido esa lucha para consolidar hoy esta gran propuesta en un ámbito nacional? Ha sido una lucha constante, podríamos decir desde que se organiza, se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca en 1971, que estamos a puertas ya, a menos de una semana de cumplir, o sea, una semana creo de cumplir los 44 años de la conformación y organización del Consejo Regional Indígena del Cauca. Se creó en el 1971, estamos en el 2015. De antemano, pues, invitar para el cumpleaños de los 44 años del Consejo Regional Indígena del Cauca, que se estará realizando el 23 y 24 de febrero. Pues nosotros miramos que la situación de lo que tiene que ver con la educación propia es no olvidarnos y fortalecer nuestra propia educación de verdad, porque si no estaríamos, pues, un poco en contradicción, queriendo en el discurso, diciendo que queremos rescatar lo propio, pero en últimas partiendo la misma educación que es un eje fundamental para nuestros pueblos indígenas, de pronto copiando lo de afuera, y sin querer también demigrar o dejar a un lado lo de afuera, porque las cosas buenas hay que también, pues, aceptarlas y retomarlas, pero sin olvidarnos que antes de unas políticas de afuera, del Estado, pues que nosotros también debemos partir de nuestra educación propia, sin olvidarnos de nuestros principios que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros nos han dejado. Otro de los puntos importantes de lucha que ha dado el CRIC es la constitución de la primera universidad indígena, la HUAIN, única universidad indígena reconocida por el gobierno nacional. Digamos, ¿qué concepto tiene usted sobre el tema de la universidad indígena? Muy bueno, lo que hay que analizar y invitamos es que la gente, nuestros hermanos indígenas especialmente y todo el mundo la reconozca y la entienda, que para nosotros cuál es el significado, cuál es el valor que tiene nuestra universidad indígena. Por eso decimos, es nuestra universidad indígena. Y cuando decimos universidad indígena, HUAIN, es porque de verdad tenemos que valorarla y las áreas que ya se han abierto, las miramos que son de gran importancia para nosotros, especialmente los pueblos indígenas. Pero sin con eso querer decir que ya está conformada totalmente, porque cada año, cada momento estamos con el PIN y con el propósito de seguir abriendo otras áreas, con unas expectativas que nos pueden garantizar mucha fortaleza para nuestras comunidades indígenas. Hay un tema por estos días que se viene analizando y ha sido noticia nacional, el tema de la ampliación de territorios. Los pueblos originarios en algunas regiones del Cauca, por ejemplo, han dicho que se está haciendo el proceso de liberación de la madre tierra, en el caso del norte del Cauca y también en el oriente, mientras que la consejería del CRIC busca el proceso de diálogo y concertación y no las vías de hecho. Digamos, ¿cómo se camina ese tema, consejero? Sí, el tema de la liberación de la madre tierra, eso está dentro de la plataforma de lucha del CRIC, dentro de los 10 puntos que se dice recuperación de tierras. Eso es verdad, pero nosotros como consejería específicamente de estos dos años que estamos como consejeros, pues también hemos mirado de que no estamos en contra de la liberación de la madre tierra, compartimos con eso. Pero lo que sí decimos es que agotemos algunas formas, algunas políticas, agotemos unas etapas, porque miramos que en diferentes espacios que nos hemos podido sentar con el Gobierno Nacional, pues hemos mirado voluntad de parte del Gobierno Nacional y por eso hemos avanzado en algunas cosas. El tema, por decir algo, el decreto 982, hemos avanzado con la situación de 40.000 hectáreas en tierra, que está para un cuatreño, como es 2015, 2018, 40.000 hectáreas. Eso quiere decir que cada año se cumplirán con 10.000 hectáreas a nivel de cauca, sí, porque es que algunos también tratan de embolatar o de pronto, no lo tienen bien claro, que se cree que es nacional, no, el decreto 982 es solamente para las comunidades indígenas del departamento del Cauca. También se ha ganado a través de la lucha 8.000 millones para proyectos productivos, ahora también últimamente nos sentamos con el ministro de Agricultura, antes ministro del Interior, el doctor Iradorri, caucano por cierto, y también nos ha dado algunas ofertas, en las cuales se está hablando de 4.000 viviendas nuevas y 2.000 para mejoramiento. Y esas son iniciativas, ya hoy inclusive estuvimos distinguiendo al nuevo personal profesional que estará trabajando en estos proyectos. Eso van cosas que se van avanzando. También se avanzó con 30.000 millones de pesos, que también se ha ido firmando aca por acta, y algunas cosas pues uno es consciente, no se ha podido cumplir de parte del gobierno en su totalidad, pero hay cosas que van avanzando. Y la intención es que pues el gobierno sí nos ha dicho, por intermedio de los ministerios, y que él tiene toda la voluntad de ir avanzando. Y en eso estamos. Hay unas actas firmadas ya con tiempos. Entonces pues hay cosas también, invitar a las mismas comunidades, a las mismas zonas, que debemos cumplir también con unas responsabilidades que son de parte de nosotros. En el caso de las ofertas, en el caso de tener lista la documentación, para que entonces podemos exigirle al gobierno que nos cumpla. Porque hay cosas, como le digo, que no es solamente responsabilidad del gobierno, sino que en algunas cosas son responsabilidad de nosotros, como zona, pero también como cabildos locales. Y por ende, las mismas comunidades que debemos ayudar y respaldar a nuestros cabildos para fortalecer y para poder cumplir con nuestras tareas, que también es una obligación de nosotros. Bueno, consejero, finalmente pues como Yanacona, decir, ¿cómo ve usted la organización del territorio, las 31 autoridades indígenas, que vienen caminando ya como pueblo y dinamizando procesos en fortalecimiento de la identidad cultural? La veo muy positiva, siempre y cuando pues, o sea, sin decir que no hay altibajos, porque como todo proceso, como toda organización, pues tiene sus altibajos. Pero miramos que estamos animados también de reconocer el trabajo muy responsable que ha podido avanzar la directiva del Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona en cabeza del actual gobernador Carlos Macar, que él también ha ayudado a direccionar muy bien lo que tiene que ver nuestra organización como pueblo Yanacona. Pero también pues esperamos que las autoridades de año tras año pues nos apersonemos de todo lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades, no para bien personal como todos lo sabemos sino para bien comunitario como resguardo pero también como zona y también pues para poder ayudar a fortalecer nuestra organización indígena en general. Bueno consejero, pues un agradecimiento en nombre del proceso de comunicación indígena del Cauqui de Colombia y también en nombre de nuestro proceso de televisión internacional Abeyala Internacional un proceso de prensa que tenemos a nivel virtual pues que se comparte en Nicaragua, Ecuador y Colombia. Muchas gracias consejero por la participación. A usted muchas gracias también por su espacio.